Eddie, Héctor Alfredo, DJ Pro Subió un estado y rápido me escribiste Te sientes sola, también te sientes triste Tal vez, tal vez con él No vuelvo a una historia de amor a nacer Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Y ya me fui de tu vida, sanado mi herida Es una historia de ayer Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Tú tuviste tu momento Te saliste de adentro y sé con otra mujer En realidad no te puedo mentir Es que el amor no se puede fingir No digas que en tanto tiempo no lo viste venir Tus recuerdos se fueron en un trago de mezcal Ahora me uno a ella como la arena Y ya no quiero volver 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 contigo Ya no quiero ni ser tu amigo Otro error no lo consigo Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Y ya me fui de tu vida, sanado mi herida Es una historia de ayer Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Tú tuviste tu momento Tú tuviste tu momento Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Y ya no quiero centralized Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Gracias por ver el video.